Juan Matute A ver, estamos con Juan Matute a explicarte. Hoy por hoy es el padre de Juan Matute de Guimón, pero su peso específico en la Doma Clásica, vamos, no tiene nombre. Ha sido uno de nuestros mejores jinetes de Doma Clásica a lo largo de la historia. Muchas gracias. Entonces, de momento, me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, tus logros. ¿Qué mejores recuerdos tienes de tu tiempo como competidor? Bueno, me han pasado ya muchos años que ya compito. Pues no sé, el haber conseguido seis campeonatos de España absolutos con diferentes caballos o el haber estado en tres Juegos Olímpicos y Reserva, por ejemplo, cuando fue la Olimpiada en Beijing, que fue quizás un poquito donde ahí ya perdí un poquito las ilusiones para seguir en alta competición y bueno, nos movimos a Estados Unidos y ahí fue otra nueva etapa, que fue cuando empezaron Paula y Juan a tomar mi relevo. Claro, y competición y también con más alumnos, o sea, también, aparte de tus hijos, también has tenido un montón de alumnos. Sí, a nivel de alumnos yo creo que puedo estar muy satisfecho. He tenido pues a Natalia Bacariza, que hoy por hoy es, sin duda alguna, la mejor junior o joven jinete que tenemos en este país y después de mí va Pau, Pablo, Pau, que también estaba en La Lleguada, Molina, también que es otro super jinete y muchísimos jinetes en España. Guarja Carrascosa, soy de alumno mío, Juan Macruz, es que, no sé, es Juan Macruz, perdona, Juanma Vidal, ha habido muchísima gente que ahora sí se me podría olvidar, pero yo lo disfruto además. Y tu gran logro, compartido con María, tus tres hijos, Gonzalo, que es un cielo, Paula también, y la joya de la corona, nuestro querido Juanito, que por desgracia nos ha hecho vivir una angustia brutal a todo el mundo de la hípica, y que gracias a Dios, cuéntanos cómo se encuentra en este momento. Bueno, hemos sufrido los padres muchísimo, pero nos hemos sentido muy arropados por todos. A vosotros os quiero dar siempre la gracia a todos los medios de información, porque habéis ido vinculando y acercándonos a la gente, y nos han un poquito frenado tantas llamadas y tantos mensajes que eran aún así imposibles de contestar y poder tener a la gente al día. Y ahora mismo le han hecho todos los resultados. Estuvimos con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico, que nos acompañó al Hospital Amor Aleja, que tiene una unidad nueva de deporte, y nos han hecho todas las pruebas que se pueden hacer para saber la realidad, una vez que Juan haya salido de la situación crítica, para saber cómo había quedado, y ya el jefe de la unidad de deporte, el doctor Carlos Díez, ya ha confirmado que a nivel neurológico 100% recuperado, no va a tener ninguna secuela, cosa que es increíble, es que es increíble con todo lo que ha podido, lo que ha pasado Juan. Como sabéis, aparte del derrame, pues como consecuencia del derrame tuvo un ictus, que le paralizó el lado derecho, y luego se le complicó, como habéis ido otros informando, con la neumonía esa de quirófano, igual ha sido terrible, y ahora mismo ninguna secuela. A nivel físico ha perdido, creo que son 20 o 22 kilos, que ya ha recuperado la mitad, y ha perdido mucho lo que es a nivel muscular, que va bien, estamos en tres sitios diferentes para ayudarle. Por la mañana estamos en el hospital, ahí en la Moraleja, luego por la tarde en el centro de fisioterapia en Santomé, que es una maravilla, y luego uno en la cañada, para esparcir un poquito el día, pero está trabajando durísimo. Pero ya está volviendo a montar. Bueno, sí, no debería, pero Juanito, los que le conocemos, y los que le conocéis, sabéis cómo es. Él necesitaba estar cerca de los caballos, me pidió un poquito de paso, me pareció que era oportuno, luego me dijo que quería piefar un poco por si se la había olvidado, fíjate, y evidentemente nada, y no se la había olvidado, al día siguiente me dijo, venga, papá, hoy vamos a galopar un poquito, me pareció bien, y cuando me doy la vuelta ya estaba cambiando a dos, al tranco, sabes, imparable, ¿no? Y ahora hay que controlarlo un poquito, porque tiene que entender, está muy bien que esa parte, esa angustia ya la ha superado, y ya puede volver a montar, y poco a poco puede disfrutar de lo que a él le gusta, pero ahora tiene que ir un poquito con calma, ¿no? Muscular, cójese... En el futuro y en sus proyectos, pero que vaya con calma. Pero Juanito... Que tiene tiempo. Yo creo que ya me está diciendo que su objetivo sería el que sueña con el Campeonato de España en octubre, en absoluto, y claro, yo le digo que no va a decir que sí, entonces yo solamente me callo, escucho... Que el tiempo vaya decidiendo. Y vaya decidiendo, pero a él le mantiene otra vez motivado. Por supuesto, pues te digo, el tiempo vaya decidiendo, y él que vaya con sus ilusiones, que es fundamental, y le van a ayudar muchísimo a recuperarse. Claro, claro. Pues nada, Nocio Caballo os ha seguido muy de cerca, me gustaría que les mandas un abrazo a nuestros seguidores. Pues eso, pues un abrazo muy fuerte a todos los ciudadanos de Nocio Caballo, que en todo momento hemos estado arropados, y os agradecemos mucho el haber estado comunicando, y día a día viviendo con nosotros esta pesadilla, que bueno, que al final ha sido, ¿no? Un milagro, un milagro. Muchísimas gracias, Fanny. A vosotros. Gracias.